No son cinco apellidos escogidos al azar de los listines telefónicos de Sicilia, Nápoles o Calabria. Son los nombres de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Muchos de sus miembros siguen operando hoy, solo que sin la fuerza de tiempos pasados. La policía y los jueces parecen tener controlados a los italoamericanos del crimen organizado. No siempre fue así. En las últimas décadas del siglo XIX, decenas de miles de inmigrantes procedentes de Italia desembarcaron en Ellis Island, punto de recepción durante años de cuanto extranjero llegaba a Nueva York. Aquellos europeos del sur dejaban atrás un pasado de miseria. En la aduana, muchos declaraban por todo equipaje una maleta de cartón repleta de buenos propósitos, como prosperar y convertirse en ciudadanos respetables. No pocos lo lograron. Otros, los menos, prefirieron alcanzar el sueño americano con métodos al margen de la ley. Fue el caso de la mano negra. Más que una organización, con sus jerarquías y sus normas, la mano negra significó el intento de exportar al otro lado del Atlántico la peculiar institución de la mafia. Sus miembros tardaron en convencerse de que no podían actuar como en su país de origen. Tenían que adaptarse al nuevo escenario, cuyo centro era Nueva York. En lugar de extorsionar a los compatriotas recién llegados, era mejor ofrecerles protección. Si no, las víctimas no dudarían en colaborar con la policía amparadas en el anonimato de la gran ciudad. Que las calles de Little Italy, en el Bajo Manhattan, no eran las de esos pueblitos del sur de Italia en los que la mafia era la única ley y autoridad, lo entendieron mejor los italianos nacidos en los Estados Unidos, como al Capone. Aunque su nombre está relacionado con la ciudad de Chicago, Capone vino al mundo en Brooklyn, donde se inició en el oficio de gángster. Fue de los primeros en aplicar al crimen criterios de organización empresarial. Para él, nada era personal, eran solo negocios. Igual que para Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano. A diferencia de Capone, Luciano no nació en Nueva York, sino en Sicilia, si bien se trasladó a la Gran Manzana siendo niño. Hizo carrera en la mafia a las órdenes de Giuseppe Maseria, jefe de la familia genovese y aspirante al título de capo di tutti i capi. El problema para Maseria fue que Salvatore Maranzano, un mafioso rival, también soñaba con ser jefe entre los jefes. Para ello contaba con la ambición del joven lugarteniente de Maseria, Lucky Luciano. Luciano se entrevistó con Maranzano frente a la jaula de los leones del zoológico del Bronx. Allí se decidió el asesinato de Maseria, que tendría lugar después de una copiosa comida y una partida de cartas en el restaurante Nueva Vila Tamaro, de Coney Island, muy frecuentado por mafiosos. El nuevo capo di tutti i capi premió con la jefatura de la familia genovese a Luciano y este le devolvió el honor, ordenando su muerte. Salvatore Maranzano sería acribillado por sicarios en su despacho del Hemsley Building. ¿Acaso Luciano aspiraba a convertirse en jefe supremo de la mafia? No exactamente. A sus 34 años buscaba poner fin a las rivalidades entre clanes que traían su origen de tradiciones como la napolitana, la calabresa o la siciliana. No dudó en rodearse de los gángsteres más duros y eficaces, sin importarle que no fuesen de origen italiano, como Meyer Lansky o Vag Sisiger. Se trataba de crear algo distinto, algo así como una mafia neoyorquina, centrada en sacar la máxima rentabilidad a la ley seca, sin desgastarse en luchas internas ni llamar la atención de la prensa ni de la policía más de lo necesario. Para ello, Luciano fundó la Comisión, organismo en el que las cinco familias de Nueva York podrían discutir sus diferencias y llegar a acuerdos sin necesidad de liarse a tiros. La Comisión cumplió su función, pero no en su totalidad, ni siempre. En la década de los ochenta, cuatro de los cinco capos de Nueva York llegaron a planear el asesinato del quinto, John Gotti. El afán de protagonismo de este y su sadismo gratuito ponían en peligro el negocio gángsteril. Negocio cuyo principal ingreso ya no era el contrabando de alcohol, sino el tráfico de drogas, actividad a la que se sumaban otras típicamente mafiosas, como el cobro de comisiones por obras públicas, recogida de basuras, estiva portuaria o distribución alimentaria. John Gotti había llegado a la jefatura de su clan por la vía expeditiva de asesinar a su antecesor. Una tradición entre los Gambino. Al fundador, Vincent Mangano, lo asesinó su segundo, Albert Anastasia, al que a su vez asesinó su segundo, Carlo Gambino, quien daría nombre a la familia. A Gambino, que murió de muerte natural, le sucedió Paul Castellano. Fue a este a quien John Gotti mandó acribillar a las puertas del Sparks Steakhouse el 16 de diciembre de 1985, siendo testigos numerosos neoyorquinos que ultimaban sus compras de Navidad. Como muchos mafiosos, John Gotti acabó en la cárcel, desde donde siguió dirigiendo sus negocios y ordenando asesinatos sin necesidad de que parecieran accidentes. Tanta era su vanidad que quiso perpetuar su apellido al frente del clan. Lo intentó por la vía dinástica, nombrando sucesor a su hijo John Junior. Pero éste carecía de las dotes necesarias para ser un don de la mafia. Carisma personal, capacidad organizativa y sangre fría. Ni sus hombres, ni el resto de familias, ni el FBI lo tomaban en serio. No habría dado la talla como actor de reparto de la serie Los Soprano, muchísimo menos para un papel protagonista en la película El Padrino, con lo que habían sido los Gambino. Aunque para deshonra, la de Josep Massino, de la familia Bonanno, primer jefe de la mafia en romper la omertá o ley del silencio. En 2011, Massino aceptó colaborar con las autoridades, delatando a uno de sus subordinados a cambio de librarse él de la pena de muerte. Al oír la confesión, mafiosos como Salvatore Maranzano, Luqui Luciano, Carlo Gambino o John Gotti debieron de revolverse. ¿Dónde? En el lugar de Nueva York donde los cuatro capos están reunidos. El cementerio de Saint John, en Queens. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!